... Boqueteros realizaron un asalto comando al local de Carlos Isla en calle Alsina en la ciudad de General Roca. Ingresaron por los techos y fueron directamente a las cajas fuertes. Se llevaron una suma de dinero no muy importante. Llamativamente las alarmas del lugar no sonaron. Bueno, hoy nos encontramos con la sorpresa, ¿no es cierto? Que el sábado, en la madrugada del domingo, a las 0.33, ingresaron por las cámaras registradas dos personas que ingresaron por los techos, supuestamente por algún vecino, y tenían información muy precisa de cómo hacer el recorrido. Porque si nosotros estamos viendo en este lugar, el lugar preciso donde bajaron, es porque hay una información muy exacta de cómo entrar. ¿Ellos entraron levantando estas chapas que están aquí? Ellos ingresaron por esta chapa, pasan por la primera oficina, lo toman el sensor de alarma, inmediatamente suena la alarma, que tiene que haber estado, estamos conectados con la policía, la alarma tiene que haber sonado porque la cortaron la campana, justo en el lugar que la tenemos escondida. Es muy difícil saber dónde está la campana. Al sonar, ellos la detectaron y la rompieron. ¿Ninguna de las dos alarmas habría sonado, ni la de la policía, ni la de la IC? Además, la alarma la tenemos con los teléfonos fijos que tenemos para llamados, ¿no es cierto?, justamente de robo, de asalto, y ningún llamado se efectuó. Carrera, ingresaron por aquí, ¿en qué sector estamos de la empresa del Correo? Es una parte del depósito, ¿no es cierto?, donde guardamos, es el altillo donde tenemos mercadería, ¿no es cierto?, guardada. Y de acá pasaron, bajaron la escalera, ¿no es cierto?, fueron directamente donde está la caja fuerte, estuvieron trabajando una hora, aproximadamente dentro, recorriendo, buscando llaves, no encontraron nada, salieron al patio y encontraron una mola. Con esa mola abrieron la caja fuerte. ¿Estiman cuánto tiempo estuvieron adentro los delincuentes aproximadamente? Y aproximadamente entre 3 y 3 horas y media. ¿Las cajas fuertes están cerca del lugar donde está el boquete en el techo? No, más o menos está, hay que hacer un recorrido de 20 metros. ¿Qué suma aproximada se llevaron de las cajas fuertes? En realidad nosotros estamos, ProSegur, diariamente se lleva la recaudación. En realidad el dinero que se han llevado es muy poca plata, todavía no lo tenemos determinado, pero es muy poca plata, porque justamente el sábado pasó ProSegur y se llevó todo el dinero que había. Lo que sí es el daño que han efectuado, muchísimo daño. Con la mola rompieron la caja fuerte y bueno, han roto puertas, vidrios, y para sacar herramientas nuestras para abrir la caja justamente. ¿Les había pasado algo de estas características alguna vez? Hemos tenido ya otros, es más, nosotros hay una cámara que no supieron que la tenemos guardada, que esa cámara detecta las dos personas que estuvieron trabajando, que estuvieron buscando cómo hacer para cortar todos los cables. Nos contaron la línea telefónica, pudimos descubrir, ¿no es cierto? Pudimos descubrir el lugar de cómo ingresaron y cómo salieron. Estas dos personas están encapuchados, totalmente encapuchados. ¿Qué fisionomía tienen? ¿Son grandes? Son personas jóvenes, son personas jóvenes, totalmente encapuchados los dos, pero estuvieron mucho tiempo adentro trabajando. Más allá del robo, ¿se sienten desprotegidos con el sistema de alarmas policial y de X-28 que no funcionó, que no alertó sobre lo que estaba pasando? Ese es un problema en el cual nosotros nos sentíamos confiados, y realmente, como dije anteriormente, estamos asociados a la cooperadora, a la policía, realmente eso nos llamó poderosamente la atención, donde tenemos un abono mensual, justamente donde se detecta. Es más, me han llamado en otras oportunidades cuando ha tenido batería baja, me han llamado cuando hay algún problema, cuando se activó por algún problema, y en este caso no me llamaron para nada. Ni nos quedó registrado en los teléfonos, de aviso. ¿Qué tienen previsto hacer ahora? Bueno, todavía es muy reciente, estamos evaluando, ¿no es cierto? Estamos evaluando la situación y vamos a hablar justamente primero con la gente de X-28 que le hizo la instalación, y después con la gente de policía para ver que nos den explicación cuáles han sido los motivos de que no sucedió esto.